Música De enfermedades y tristezas hay con Jesucristo Si tú le aceptas ahora, todo cambiará Tu vida será como un jardín De agua y nutrientes para florecer Tu vida será muy preciosa con el Señor Jesús Con Jesucristo la vida es muy linda Además de esto te da la vida eterna Música Música Música